buenas chicos cómo estáis aquí hoy en el minuto diario de mario pons vale de qué vamos a hablar por hoy vamos a hablar de un tema muy importante vamos a ver estoy viendo por la tele todos los que se están manifestando con sus tractores y todo el rollo por el tema de que el campo se acaba pero bueno vamos a ver que el campo se acaba de hace muchos años vamos a ver yo tenía una tía en un pueblecito de por aquí cerca que se llama venezol cerca de alcoy que toda la vida tenía aceituneros almendros etcétera etcétera y vamos a ver cuando yo lo heredé bueno heredó mi padre pero me lo pasó a mí vamos a ver aquello no había nadie que se quería hacer cargo ni de coña vale entonces cuál es el problema señores si podéis manifestar el problema del gobierno vamos a ver a la hora que vayáis a votar votar a quien tenga que corresponder porque si votar estos impresentables que tenemos pues vamos a estar siempre con las mismas que van a solucionar si el campo hoy en día se muere también es verdad que los amigos de los que tenéis tractores coño si estáis cerrando la autovía es que otro día había un hombre que se estaba cagando y no llegaba el momento para cagarse por favor que ellos no tienen la culpa eh vamos a ver eh cuestión que el campo se acaba eso todo el mundo lo sabe pero por qué vamos a ver y que habrá que sacar titulaciones como como dirían valenciana ahora que no nian maseros y ahora que traure títulos palmaseros para que sapien con un fer un o plantar una mata una mata de tomaques venga vamos a ser serios venga que españa de grande y tenemos recursos pero vamos a hacer la cosa el bien por favor y hoy nada he comprado esto sí un don periñol porque mi trabajo en lo mío voy a ir a un juzgado a celebrar que más de uno va a caer eso es aparte de lo que he hablado pero lo que me están escuchando ellos lo entienden hasta luego amigos vamos a ver ¡Gracias!